de Máxima hoy viernes, y soledadito, va a estar lindo. Muchas gracias, Johnny, buen día. Hola querido, ¿cómo estás Marcelo? Muy bien, ¿vos? Estábamos charlando acá con Romy, muy preocupados del precio de la papa, ¿no? De la papa, sí, carísimo. Y del huevo. Los huevos, las manzanas, las manzanas sobre todo han aumentado un montón. Se disparó todo, Marce, ¿eh? Sí, sí, obvio. Mal, mal, mal. Sí, la impresión de agosto probablemente Willy sea más alta, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, claro. Desde ya, bueno, ya están hablando de 7, 7 y medio en julio, y en agosto vemos, digo. Estamos vendiendo las joyas de la abuela, Marcelo. En agosto vemos. El oro estamos vendiendo. Sí, o alquilando, ¿no? O alquilando, sí, sí. Sí, sí. No, no, está terrible. Está muy, muy duro la cosa. Exactamente, que lo vayan a ver a mi amigo Jorge Smog, querido. Si quieren vender el oro, mi amigo Jorge Smog. Ese es el que mejor paga el oro, querido. ¿Cómo fíjate? No, Juan 15 segundos de pase ya metió en chivo, ¿no? No, no, no. Son nuestros auspiciantes. Esto no es broma lo que te voy a decir, ¿no? Sí. Si vos mirás la radio y la tele Hay una enorme cantidad De avisos publicitarios Yo tengo, sí Todos los programas, nosotros no tenemos a la mañana Sí tenemos con Willy uno, creo, ¿no? ¿De qué? Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Jorge Díaz Es terrible Muy bueno lo que va a decir Marcelo Es terrible Muy bueno Hola, Lucas, buen día ¿Qué hace Marcelo? Yo vengo viendo ese tema hace tiempo Nunca lo comenté Pero me ha llamado la atención Yo lo he descubierto ahora, precisamente Por ese asunto Exactamente La cantidad enorme De penetes y avisos Que hay de joyerías que te ofrecen comprar joyas, relojes Exactamente, eso es un mal síntoma Bueno, se ve que evidentemente Hay una oferta de estos servicios Que responde a una demanda de mucha gente Que debe estar haciendo lo mismo que la Argentina Totalmente Estamos vendiendo la joya de la abuela Sobre todo los sectores medios y medios altos Por eso en el mercado, digamos, por supuesto, legal Es verdad De la joyería Lo que a mí me explicaron Es que este es un momento En el cual hay mucha competencia de los joyeros Claro Porque saben que es el momento de comprar Porque hay mucha gente que necesita Ah, mirá vos Entonces, bueno, ahí distinguieron Uno de los pocos auspiciantes que hay en la tele de la noche Es el famoso, ese cazador Que no se llama así Que te muestra los videos de la gente que va a vender todo Ah, sí, hay un programa No, hay uno de la tarde que dice Que yo lo veo en la tele Que dice, haga como chiche Claro, exactamente Venda sus pollas Claro Yo tengo el de Mirta Con joyería rich Rich En este caso el amigo Smock Es especialista en relojería Por ejemplo Hay especialistas, digamos Pero todos Yo tengo ahí, viste, el penete Lo voy leyendo en un cartelito Va subiendo el precio Y todos los días nos va subiendo el precio Del kilo de oro Ahora estaban El gramo, gramo El gramo, perdón Estaban 30.000 31.000 creo que estaba la última vez Sí El año pasó estaba 31, gracias Lula Gracias Lula 31 Sí, 31 Y te digo, lo tengo actualizado Porque lo leemos todos los días Cambia todos los meses, seguro Seguro A esta hora 35 Mal momento, mal momento para casarse Te digo Claro Una alianza Una alianza vale ¿Cuántos gramos tiene una alianza? Y 7, 8 gambas vale 500 lucas 700 dólares Que semejante inversión publicitaria De estas empresas en los medios Exacto Habla justamente de que hay mucha gente Que va a vender sus cosas Claro O las cosas de sus padres O de sus abuelos Y si en algunos casos Tampoco se pueden usar No lo puedes usar Te afanas Bueno, es eso Y después tenés Muchos lugares que te prestan guita también No digo Estoy hablando de policía en los medios ¿No? Ajá Sí, sí Credi, no sé qué Credi fácil Fácil plata Plata fácil El microcredito Eso El chiquitito Que tienen taza que te matan Que te arranca la cabeza Bueno, es lo que la gente está necesitando Plata Plata Exactamente Es una clase media muy venidamente ¿Cuánto hay que devolver? Tres veces, ¿no? Si la inflación está al 100% A veces, claro Sí No sé si tanto Pero sí, sí Por lo menos Por lo menos el doble Sí, sí Arriba del 200% Sí, claro Bueno, fíjate que lo de Argentina De ayer Que está No sé si confirmado oficialmente Supongo que no Pero Yo confío mucho en Ezequiel Burgo Que es quien ha escrito este artículo Sí, sí Es lo mismo Es lo mismo Digamos Aquí te fue a empeñar las cosas Ahí como enfrente del casino de Mar del Plata Es que el Burgo Ahí dice en Clarín Que el Banco Central Puso el oro en garantía Para pagarle al fondo Pero el que al final No usó la plata Exacto Eso es lo que informó el gobierno Exactamente Claro Va, ya la va a usar Obvio Dice que el país Da en prenda El oro A cambio Obtiene los dólares Pero finalmente Estoy leyendo la nota Sí, sí, sí Finalmente el Banco Central No usó los dólares Porque el Tesoro Consiguió un crédito de la CAF Para pagar al fondo Y hoy Catar Exactamente Catar Claro Pero Catar lo que hace Ya lo había hecho Rusia en su momento Como los tipos tienen un sobrante De derechos especiales de giro Sí Y que no lo pueden usar La moneda del fondo Exactamente Lo prestan contra un interés Ojo O attention Mirá lo que te voy a decir Sí, señor Attention vaca muerta Porque hay un muchacho que sabe Sí Me dijo que el negocio con Catar Es que la generosidad Del emir de Catar Ah, mirá Tiene que ver con intereses en vaca muerta Y no, boludo, no son Son cataríes Son cataríes, pero No, organizaron un mundial, querido Escucho a alguien que se ríe de fondo, Marcelo Sí, claro, ahí está Y sí Ah Y sí, es amigo mío Es amigo mío Terminaron yendo al pie Claro Sí, sí Es verdad El emir El emir es amigo tuyo, ¿no? Miraban el mundial junto Que te decían mufa Cuando ganamos el mundial A quien abrazó Así que Agradezcanme Agradezcanme Gracias, gracias Gracias a que le dimos un buen asado En su momento cuando vino Mirá Ahora nos salva de esto, ¿no? Sí Que ventajita le agradezca Al tío Vago Tío Vago No, sería muy antipatria Bueno No sea tan retrasado No, yo no Yo no tengo la misma lógica Que tiene la gente que te gusta a vos Que son los peronistas No, no, no Mauricio No agreda A Lucas ¿Por qué la falta de respeto? Yo no soy Alberto Fernández de 2019 Que forzó una devaluación Y dijo un dólar a 60 estaría bien Así que Tengo cierta responsabilidad Porque en medio están los argentinos Ah, muy bien Gracias No hay que ir a gritar los goles A la tribuna contraria Claro Vos sabés que me contaron Que Mauricio Marcelo está Muy enojado Por estas horas Así es Y sí Bueno, lo manifestó ayer Con Horacio Con Vidal Muy enojado Es más Creo que te lo conté ayer Estudia seriamente Dar entrevistas La semana que viene Mira Para manifestar su apoyo Contundente, rotundo Y tajante A Patricia Eso te iba a decir La gran duda Es si va a salir a bancar Oficial La recontrabancó a Patricia Pero que diga Mi candidata es Patricia Yo estoy en condiciones De confirmar Que va a dar Dos entrevistas Mira Muy bien Bueno, preguntémosle Ya que lo tenemos al aire Presidente Esa se ríe Vamos a generar expectativas No Se nota bastante Digamos Ya se sabe Tampoco ninguna novedad Se nota mucho Mucho ¿Qué digo en las entrevistas? No tengo de qué hablar No, no sé por qué Pero tiene ganas De salir a decir Mi candidata Que ya lo sabemos todos Mi candidata Patricio El tema es si le va a pegar Horacio Yo creo que tiene más ganas De decir otras cosas Sí, claro, claro Traidor Me quisiste jubilar Sí, sí Los chicos crecen Presidente Es natural Es natural Que Que Un tipo como Horacio Que tiene muchos Muchos años Que me ha acompañado Tanto tiempo Quiera sucederme Así que bueno Epa, epa Mirá Lo viste Un estadista Marcelo ¿Lo viste bailar ayer a Horacio? Sí, lo vi, lo vi En la chacanera de Mendoza Sí, lo vi, lo vi Bien Le faltaba el pañuelito Sí, ritmo le faltaba Sí, sí, sí Pero bueno Sí Los felicito No sé si está Horacio Bueno, la verdad que No, pero bailaba bien Vos, Lucas ¿Lo viste? Muchos memes Muchos memes ¿Por qué? Sobre están entre nosotros Y todas esas cosas que ponen Tan fea la gente Están entre nosotros Sí, sí, sí Ajá ¿Pero qué tiene que ver? Yo digo el baile Sí, el baile Sí, yo qué sé ¿Lo viste? Los políticos en campaña Se encuentran Venimos de Marte Venimos de Marte La transformación no para Ahí está la chacanera, mirá Mirá Pero es una cueca en realidad Pero le cuesta bailar Horacio un poquito Era como que bailaba con timidez ¿No? Me parece Es que hay que saber bailar esto No es tan fácil ¿Viste? Si son medio duros No arranca la cosa Ajá Vas ahí, en Mendoza Hay mucho radical Bullrichito Claro Bullrichito Y no le acercaban el pañuelo ¿No? Sí, sí, sí Pero Cornejo me apoyó Cornejo me apoyó Mirá Qué bueno Mirá Tengo foto con Cornejo Me apoyó Y a mí me gusta bailar la chacanera Lo único que no me gusta bailar Johnny, ¿sabés qué es? ¿Qué? El gato ¿Cómo está la interna, eh? Está río Qué feroz que está la interna El gato con relación Sí Está todo ahí muy feo Bueno, Marcelo Creo que tenemos que saludar a Marcelo Bonelli Porque hoy cuenta en su excelente panorama financiero Bueno, como decíamos, ¿no? Que la situación es crítica Tuvimos que recurrir a Catar Tuvimos que recurrir al Oro Marcelo, vos hablás de situación frágil hoy en el diario, ¿eh? Acá a Santos le debemos una vela Así Sí, sí Claro A todos los Santos y en todos lados A Lemir también A Lemir también Ayer llegamos a 578, ¿eh? Después bajó a 570, amigo Sí Y el interior Me imagino que va a estar más alto, ¿no? Sí Sí Un riesgo para él que está en 2024 puntos, ¿eh? Alto O sea, estamos en un momento, bueno, crítico El plan contingente es lo que están pensando para después de las PASO, ¿eh? Ah, mirá Atención Bueno, eso lo viene diciendo Lucas, ¿no? Que el 14 se pudre todo Sí, bueno, ojalá que no Pero uno tienda a pensar que se va a mover la economía mucho más rápido De lo que se mueve ahora Sí Escubidú Escubidú, no Claro Cabadú, ¿no? Cabadú ¿Y? Luis Cubedú Ah, Cubedú, Cubedú Claro Escubidú Pero es muy interesante la crónica, Marcelo El fondo se mostró inflexible, ya está en un momento, no sé, ¿eh? Interesante el off que decís acá en la crónica, Marcelo Él le fue una de Rioja, ¿no? Sí, dice cuando fue una de Rioja, le dijo Sergio, se está paralizando la producción ¿Y qué le respondió Maza? Bueno, se dejan de... Paren de llorar, ustedes que siempre después me dan chupando ¡Ey! ¡Ey! Cabló Es terrible los industriales, ¿no? Sí No, Maza Maza, Maza, por eso No, no, no Pero bueno El que no llora no mama, dijo No, no Claro, quedó claro Igual Un poco Le chupan la media, ¿viste? Para que le den un Dora diferencial Es verdad Un poco razón tiene, ¿no? Sí Igual hay que ver si es verdad, ¿no? Pero los funes de Rioja de la vida Perdón, perdón Lo digo con respeto Todos terminan ahí aplaudiéndolo a Maza Sí, bueno Pero ahora se acabaron los dólares Sé que no lo aplauden más Viste que está el dicho Que cada cuatro años cambian los presidentes de Olivo Pero que no cambian solo los empresarios que van Claro Siempre es lo mismo Si hay dólares, hay aplausos Si hay dólares Se acaban los aplausos Sergio, Maza, lo que le dijo Es no me jodan Porque mire Que hablo todas las importaciones Y ustedes, más que huya Van a hacer haya Eso no lo pueden hacer Para bancar eso Sí O no, Willy No, claro En este momento Habría que Va a ser medio complicado Tal cual Sí, sí, sí Salvo que se levantara el cepo Cosa que no Que difícil No parece No parece posible Exactamente Bueno Cubidú ¿Sabés lo que dijo? Cubidú dijo Nunca cumplieron un carajo No dijeron una cosa Y siempre después Hacen otra Siempre nos terminan carcando Bueno, Cubidú tiene razón Sí Sí, dice acá Acá la nota Dice textualmente Cubidú argumentaba Nunca cumplieron nada Nos dijeron una cosa Y siempre después Hacen otra Sí Y después hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Marcelo Terrible Marcelo Yo ve algunos Improperios Sí, sí, sí Es verdad que usted Tiene algún off De Cristina Porque yo creo que está Desaparecida De Cristina Sí, de Cristina Sobre la situación económica Pero no está Cristina Sí, no, bueno Pero él puede tener información Por ahí él tiene información Está con Graboitico Claro Graboitico que está con él Bueno, Graboitico Es lo que dijo él Mirá Este Por lo Mirá Están todos intranquilos Porque la situación Es que cuando Ella está callada Es porque está tejiendo Claro, claro Algo va a pasar, ¿no? Claro, claro Claro Este Está mirando Sobre todo Cristina Está mirando Con más de confianza A Malena Massa Hay pica ahí Me parece Yo lo vengo viendo también Sí, sí No le gustó Lo de Zamora, ¿no? No, no le gustó No, porque ella Se acordó De la frase de Néstor Que dijo sobre Massa Este como yo Pero más HDP Claro Y cuando la ve a Malena Dice Esta es igual que yo Hace 20 años Pero mucho más HDP Para mí hay una distancia Entre Malena y Cristina Importantísima Pero no importa No importa Si Cristina piensa eso Está bien Está bien Sí, más pobre Según la declaración jurada Tiene mil dólares Sí, tiene mil dólares Un departamento de mil dólares Che, pobre sí Bueno, Alberto tiene nueve millones Si no me equivoco De pesos De pesos, de pesos Sí, 17 mil dólares Pero tiene menos que el año pasado Sí, el 80% menos Sí, porque el argumento Que han dado al respecto Es que al divorciarse Sus primeras esposas Se separaron los escasos Qué bajón Che, ¿y por qué no hacemos una vaquita? Es increíble Para ayudar No sé si está Alberto A ver si lo podemos ayudar un poquito El presidente que perdió plata Única vez en la historia Es el presidente Creo que es el presidente En serio más pobre del mundo De verdad Si hacemos el estudio Seguro En dólares Pero tuve que sacar un crédito Tuve que sacar un crédito Para pagarlo del juicio De la fiestita de olivos Claro Así que Claro, ahí se fueron No Recuerden se des Che, tenemos un presidente pobre Qué láctima Mira, Alberto empezó Con 17 millones de pesos El patrimonio Esto es siempre de 2022 Y terminó con 9 9.7 O sea, tiene 9.7 Vamos a hacerlo en dólares 17 mil dólares Ah, en total Todo lo que tiene Todo lo que declara Un hombre que trabajó Sin 40 años 17 mil dólares Si, hagamos algo Me da cosa Y 21 mil pesos En el banco tenía Pobrecito Viste que a los presidentes Al presidente No se le cobra Claro, bueno Para igual Para nada ¿Y dónde vive, Alberto? Está bien, bien, Olivos Y cuando termine la gestión ¿Dónde? Y no se sabe ¿Tiene casa? Me dijo Pepe Que en un camarín del ND ¿Quién dijo? El Pepe me dice Ah, Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe al bistur Ah, Pepe, sí Me dijo que me va a dar Un camarín del ND a Teneo No No, pero no puede Terminar viviendo A mí me gusta porque Es un estudio Siempre van a tocar músicos ahí Siempre van a tocar músicos Ah, eso es verdad Es un meme este tipo Así que A mí estaría muy bien Cerca ahí de la calle Corrientes Pero auto tiene por lo menos No sé Sí, un Corolla Un Corolla 2022 Bien, bien Las cosas locas de este país El Corolla vale 4 palos 500 Sí Y tenía un departamento Valía 12 millones de pesos Sí Para que se den una idea ¿No? De cómo está O sea, vale casi lo mismo La mitad La mitad Un auto de 2022 Con un departamento De 100 metros Bueno, pues lo pone a valor fiscal Lo tengo de Uber Así que si querés que te lleve después al canal Se lo hizo taxi Vuelve a ser remisero Como en la vieja época No, conoce bien el negocio del seguro Tal vez se puede poner algo por ahí No tenga ninguna duda ¿Qué va a ser cuando se retire, presidente? Ahora cuando llegue el 11 de diciembre ¿Sabe? Pues es que no estoy pensando tanto en el futuro Sino en la próxima gira que va a venir ahora Que voy a ir por todos lados Así que Me concentro en disfrutar el hoy Y además vuelve a la tele, presidente Va a volver a los programas Vuelve a la tele, a los programas Va a ser espectacular cuando cuente Cuenta la verdad Alberto Fernández Seguramente vamos a empezar el lunes Lunes en Desde el Llano con Joaquín Otra vez Otra vez La verdad que lo extrañamos, Alberto Nelson, los jueves Vuelve con Nelson Volvemos con Nelson Después estaremos un poquito con Wuyaski Y en Redespierto Redespierto los chicos que la rompen a la madrugada Con Geune con Dufar Que ayer estuvo Kicillof Así es Un poquito agresivo Va a ser un verdadero consecuencia con ella Sí Bueno Sí, no me gustó ¿Le gusta ese programa, presidente? Dufar Geuna Me encanta Me encanta Claro Lo veo siempre Lo veo siempre Y acá en la radio ¿Vendría algún programa? Buena pregunta Marce ¿Cómo no? Ah, está en la radio ¿No? Estamos en la radio ahora Sí, estamos al aire De Badabia Lamentablemente tenemos que seguir laburando Bueno, ahí cuando Sí, es para ir por Pueyrredón y Arenales No Pueyrredón y Arenales Hace muchos años se mudó Pueyrredón y Arenales Era un personaje muy famoso Sí, sí, pero eso fue El locutor Víctor Arriague Ah Con libretos de Escalicia y Marquetti ¿No? Todas las mañanas en Radio Rivadavia Después yo decía que era como una especie de tatuagores de la radio Claro Porque Sí, sí Él trataba de emular que tenía cercanía con el poder Claro Y relataba momentos Ah, y además El gran Héctor Larrea El gran Héctor Larrea lo ponía a las 11 y 25 de la mañana Mirá Podía caer la bomba atómica Estamos en el estudio 11 y 25 de la mañana Aparecía el doctor Pueyrredón Arenales Qué barba Extraordinario Qué barba No, igual Alberto creo que escucha otra radio La radio de los porteros Me parece, ¿eh? Ah, sí Siempre Ya va a volver Era bueno, está invitado Está obligado Ya va a volver Sí, por supuesto Esta radio es buena, Alberto Es muy simpática, sí, sí Está Cristina Pérez, ¿no? Está Elena Pérez, está el doctor Nelson Castro Se me acorda Está Johnny, estamos nosotros Marcelo Sí, está Pérez, está Jorge Pizarro Exactamente Tremendo Por fin Qué barba Ahora la pongo, ahora la pongo en el remis Ahora la pongo En el remis Qué barba Se ríe Se ríe Se ríe Algún ingreso Algún ingreso Está trabajando duro Algún ingreso hay que justificar Algún ingreso tenemos que hacer Hay que estar tranquilo No como Sergio Que lo noté exaltado Sí, sí Ayer cruzó un periodista mal Mal Se enojó Se enojó Le dijo ¿Qué te haces el picante, no? Sí, sí ¿Qué te haces el picante con un micrófono fácil? Así es Sí, si no Yo le quiero Le quiero recordar a Sergio Porque se peleó con un periodista de Cadena 3 Con Mario Claría Miguel Claría, perdón Sí, sí, sí Y a mí no me fue muy bien Después de que me peleé con Mario Pereira Es como que Usted arrancó igual Usted arrancó peleándose con un periodista de Córdoba Sí, claro Además, ellos lo conocen a Miguel Pero Miguel es un gran periodista Gran periodista Uf, gran periodista Los periodistas de Córdoba Extraordinarios Pablo Rossi Vítimo Leuco Ese es el problema Cuando lo entrevistan por fuera del circuito controlado que tiene Y se exalta el muchacho Bueno Hashtag circuito controlado Terrible Me gustó Anuncia casi el presidente sobre su propio ministro, ¿no? Qué fuerte Sí Yo estoy afuera Claro, claro, exactamente Qué lindo Qué lindo Qué le parece el precio del dólar, presidente, 570 Está tranquilo, tranquilo Llegamos a las elecciones con casi un dólar de 600 Fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Diez veces más, ¿no? En realidad usted, presidente, lo había cantado en 60 Claro Un cerito Diez veces No pasa nada Yo creo que está barato Está barato Está barato Pero son las consecuencias de tener un abogado En el Ministerio de Economía ¿No? Pero lo puso usted, presidente Vamos Dos más dos, cuatro Dos más dos, cuatro Dos más dos, cuatro Es así Pero lo puso usted Ponemos un abogado chanta En el Ministerio de Economía ¿Y qué cree que pase? ¿Qué pasa de esta cosa? Ah, presidente Amo el Alberto sin filtro Amo por fundamental Claro No tiene puta idea No, es verdad Sí Es verdad Que hubieran dejado a Batakis Batakis te hacía de Jesús Rodríguez Y más o menos te ha limpiado la cosa Pero bueno Claro Quisimos innovar con este muchacho Se apuraron, ¿no? Se apuró Quiso apurar el asado Qué hermoso Bueno, Marcelo Saludamos a Carlos Siendo las 10 y 10 de la mañana Por supuesto El señor Carlos Pagni Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Bien, feliz viernes Muy bien Buen venerdí Pertutti Gracias a José María Panero Que nos manda saludos Nos está escuchando de temprano La amiga Mónica Dubois también Carla dice Buen fin de semana para todos Saludos a la mesa de la odisea Siempre informando con humor Como siempre Claudia Marcela También nos manda saludos Matías Nuestro amigo golfista Dice En el Asian Tour Más precisamente en Indonesia Está jugando el argentino Miguel Ángel Carvaldo Atención Marcelo Quien pasó el corte No sé Un tema para Marcelo También allí Está jugando el filipino Miguel Tabuena Ajá Mirá Ajá Mirá el filipino, ¿no? No es joda, ¿eh? Es golpino Ah, sí, se llama así Filipino de 28 años de edad No sé Miguel Tabuena Marcelo, vos sabés más del tema Yo No, el señor Tabuena No lo conozco Pero sí, por supuesto A Carvalho ¿Es bueno Carvalho? Sí, sí, por supuesto, sí Sí Sí, claro Es un crack Gracias a Alicia D'Alfonso También que nos manda saludos Eh, al amigo fletero Mirá El fletero Dice Cuando tengas una mudanza Téneme en cuenta, Carlos Bueno Ajá Para llevar documentación, puede ser Sí Sí Eh, acá el amigo Luis Vázquez dice Te dejo uno cortito, Carlos Un hombre le cuenta a la mujer Anoche soñé que mi pene me hablaba No Ah, bueno Apá ¿Cómo? Y la mujer le contesta Entonces jugué en el 48 El muerto mi parla No No